Hoy nos encontramos con la grata visita del señor gobernador en la zona afectada por la avalancha que ocurrió el 5 de abril, hemos recorrido la vereda La Fuente, hemos hablado con la comunidad de Villamaría, con Montañitas, donde hemos buscado soluciones tempranas, soluciones a medio plazo y soluciones a largo plazo. Las soluciones que están al alcance de la administración municipal y la gobernación, las estamos dando y las vamos a ejecutar. Ahorita en este momento nos encontramos en la vía que conduce a dos veredas, a la vereda de Potreros y a la vereda de Loma Larga, los cuales son las despensas de nuestro municipio y del municipio de Patía, donde ellos cultivan y sacan frutas para todo el consumo de nuestra región. Es una parte afectada por la ola invernal, donde estamos buscando soluciones prontas para ayudar y mejorar las condiciones socioeconómicas de todos los habitantes de nuestra región. Para el gobierno, 42 motivos para avanzar es un compromiso hacer consejos de gobierno en territorio, hablando con la gente, inspeccionando lo que ha pasado y buscando soluciones. Agradecemos mucho la buena diligencia del alcalde, de los concejales, de las lideresas, los líderes, presidentes de junta. Todos, primero lamentamos lo ocurrido, pero asimismo estamos haciendo las diligencias. Ya estuvimos, como lo dijo el alcalde, en la oficina del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde hemos hablado de la reubicación de un sector, del sector de Villamaría. También hemos hablado hoy, alcalde, con recursos del departamento y del municipio, de un banco de materiales para la vereda La Puente y Montañita. Asimismo, estamos en este momento en el río Zambingo, donde se ha perdido la comunicación por la caída del puente. Este es un tema de mayor magnitud y lo elevaremos en esta semana nuevamente a la oficina de la Unidad Nacional del Riesgo para encontrar los recursos y restablecer el paso de estas comunidades, que como ya lo dijo el alcalde, son la despensa agrícola del municipio. Seguimos trabajando por el bien de las comunidades, estamos hoy desde la vereda Los, desde el corregimiento Los Milagros. Vamos a pasar al Morro, luego pasamos a San Lorenzo y pues esa es la forma de que el gobierno se comunica con sus comunidades, dando esa voz también de ánimo y llevando soluciones a nuestro alcance.